Asaja no está a favor de las últimas restricciones anunciadas por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Dicen que hay soluciones para que los agricultores hagan frente a la escasez de agua. En otras etapas de sequía extrema se pusieron en marcha y dieron sus resultados. Se pudo seguir con la actividad. Hablamos de los pozos de salvamento. No es utilizar el agua por un capricho, ya es por una necesidad. Vuelvo a repetir, miles de familias viven gracias a la agricultura. En cuanto a los cultivos de invierno, desde el organismo de Cuenca aconsejan a los agricultores no atender las plantaciones. Yo entiendo que cuando se aconseja es porque hay solución. Si se prohíbe es porque ya estamos en una situación extrema y esa prohibición aún no ha llegado. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo a los que tienen las competencias legales, de que esta actividad siga adelante y de que pongamos los medios que están, tengo el pleno convencimiento de que están para que así sea. Otro tema que preocupa a esta urbanización tiene que ver con las técnicas para modificar el clima que dicen se están llevando a cabo en Marruecos. Creemos que eso nos puede perjudicar gravemente porque se está modificando el clima en un territorio limítrofe con el nuestro y las consecuencias que podemos tener pueden ser muy graves para esa modificación de la climatología. La propia ONU ya advierte de que esto puede tener consecuencias muy graves tanto para las personas como para la climatología natural. Y piden explicaciones al Gobierno central. Vamos a pedir explicaciones al Gobierno de la Nación y a la Comunidad Europea porque hasta hoy no teníamos noticias de esto y pensamos que se ha generado con nocturnidad y con secretismo y eso a nosotros nos parece muy grave dada la importancia de lo que se está hablando. Una práctica que pretende aumentar las precipitaciones y que añade más incertidumbre para los agricultores de la región.